No quiero perder un segundo más, Marce Navarro, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿A dónde vamos? Ay chicos, por favor, cómo me gusta la historia, los tenemos ahí en pantalla, así que los vamos a saludar. Qué lindo que puedan estar los dos, porque no sabíamos si iba a poder estar Sol, su plamante esposa, así que estamos con Sebastián y también con Sol, que se han casado hace muy poquito. Miren, les voy a contar, vamos a estar como en dos países diferentes. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola chicos, hola Marce, hola, saludos a todos, gracias. Bien, les subo algo muy cortito. Bien, muy bien, queremos saber la historia de ustedes, el mendocino, ella de Puerto Madryn, y estamos saliendo desde Berlín, en Alemania, donde están viviendo ellos, pero nos van a contar toda la historia que tiene que ver con una historia de amor que los llevó hace poquito a casarse en una isla de Dinamarca, porque viste, cada uno se casa donde puede, ellos pueden, en una isla copadísima europea, así que se fueron para allá, y bueno, la verdad que una historia súper linda que queremos conocer. Así que arranquen chicos. Bueno, estamos acá en Berlín, verano, súper calor, nos casamos hace unos días, el miércoles en Aero, en Dinamarca, en una isla, súper linda, súper preparada para casamientos, así que nada, felices. Estamos ahí recién casados. Claro, pero ¿cómo es la historia de usted? ¿Dónde comienza y por qué se fueron a casar a ese lugar? Oh, comienza por un grupo de WhatsApp, nos conocimos de viajeros, a los meses después de tanto hablar nos conocimos, y bueno, viajábamos, eran los puntos de encuentro en Buenos Aires, en Puerto Madryn, en Mendoza, así que ahí fuimos uniéndonos de a poco. Y terminaron en Berlín. Y terminamos en Alemania viviendo juntos. Sí, renunciamos a nuestro trabajo y bueno, ¿qué hacemos? Vámonos. Qué linda. No te puedo creer. Qué linda historia. Seba, ¿querías decir algo? No, no, eso, terminar de contar la historia, que terminamos viviendo los dos juntos acá en Berlín, y bueno, nos casamos hace una semana en Dinamarca, en la isla. Claro, lo que veíamos recién es el recorrido que hicieron para llegar a la isla, pero ¿por qué terminaron casándose en una isla de Dinamarca? En realidad porque en principio nos íbamos a casar en Argentina, pero con todo este tema del COVID no, o sea, no habían vuelos, todo un problema. Entonces nos fijamos acá en Berlín y hay mucha burocracia en Alemania y demoraba aproximadamente un año o un turno para casamiento. Por lo tanto, sí, y más con lo del COVID, que habían unas oficinas que atienden solo online y para casamientos muy reducido. Entonces averiguamos que en Dinamarca era más fácil, o sea, no hay tanta burocracia, y cuando aplicamos para el casamiento nos salían municipios y mi mujer descubrió que la isla Estadero, que es la más chiquitita de Dinamarca, estaba preparada para casamientos, organizaban bodas, y bueno, la verdad que nos recopó la idea y bueno, la dimos para adelante. ¿La familia lo siguió, aunque sea virtualmente? Sí, 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 lo hicimos por Zoom a los más cercanos, a la familia y los más cercanos, y bueno, eran las 5 y 20 de Argentina, 10 y 20 de Dinamarca. Así que estaba el padrino vestido de traje y abajo no tenía nada. Claro, abajo tenía el pijama, pero eran las 5 de la mañana. Te lo juro, estaba tapado. Todos tapados. Está bien, estaban en la cama, qué bueno. Y ustedes ahí, ¿y casados por quién? ¿Por un danés que no los conocía mucho? ¿Le alcanzaron a contar su historia o no? No, no, no interesa mucho la historia. Nos dicen, veniste casada, sí, con ciertos requisitos, así que es todo mío. Sin más historia. A ver, mire, si podemos, le pedimos al director si puede buscar el video, que es el video que estaba recién, que cuando ustedes se casan quedan en el cine, y si podemos escuchar un poquito, por lo menos de ese momento, y lo que pasaba en esa oficina, estaría lindo. Así que, si está, lo vemos. Dale, Feli. A ver. Ese es el recorrido que hicieron hasta llegar al lugar, al pueblo. Bueno, ese es el lugar donde estamos ahora, enseguida se lo vamos a mostrar también. Y después viene... Miren qué bonito lugar, ese lo vamos a recorrer enseguida con la cámara de ellos, que estar ahí en un castillo. Estamos esperando ese video, no queremos dejar de poner un pedacito del audio. Si no, continuamos viendo algo y lo vemos enseguida, para no demorarlos a los chicos. Bien. Para aprovechar, digo, el tiempo, el poquito tiempo que tenemos. Aprovechemos el tiempo, Marce, mientras lo buscan. Dale. Chicos, si quieren mostrarnos a dónde están ahora, nos encantaría. Quiero Berlín. Bueno, eh. Uno. Ahí, ahí se ve bien, ¿no? ¿Qué es eso? Perfecto. Esto es el castillo de Charlottenburg. Se llama el castillo de Charlottenburg. Está a 20 minutos aproximadamente de la ciudad de Berlín. O sea, de la ciudad centro, digamos. Fue creado, o sea, construido en 1695, mandado a construir por la reina Sofía Charlot, que se llamaba Sofía Carlota para nosotros, como una casa de verano. Ah, tranqui. Esa parte es una, debe haber tenido otras, obviamente. Sí, es enorme. ¿Cómo quiero ser reina en este momento? Bueno, era princesa, estaba casada con Federico III, y eso fue en 1695, más o menos. Y en 1701 se convierten en rey y reina. Y luego esta mujer fallece a los cuatro años después de casados, y el marido manda a construir el castillo. O sea, le pone el nombre de Charlottenburg por Sofía Charlot a la esposa. En su homenaje. Bien, ¿y ahora qué uso tiene ese castillo? Ahora es un museo. Y, bueno, tiene los jardines. No sé si se alcanza a ver. Se ve todo hermoso, un verde. Sí. Lo utilizan mucho aquí en Berlín la gente para abrir esos días de calor. Por ejemplo, ahora actualmente hacen 32 grados. ¡Qué envidia, Seba! Sí, la verdad que mucho calor. Y, bueno, lo utilizan, vienen acá a tomar sol o a refrescarse. Ahí ya les voy a mostrar, a ver si puedo llegar al lago. Claro, onda parquecito. Claro, porque yo me imagino, Seba, que cuando se construyó, allá en el 1600, o sea, todo esto de alguna manera tiene que haber estado cerrado para que la gente no pudiera acceder y ese eran como los jardines reales. ¿Sería así? Exactamente. Exactamente. Jardines reales. ¡Guau, mirá! Es más, creo que de 2004 a 2006, el presidente de Alemania, no el primer ministro, sino el presidente, que no tiene mucha figura en la importancia, estuvo viendo dos años porque estaban remodelando su palacio. Pero tiene, no sé, 300 habitaciones, 800 baños, es impresionante. Es impresionante, es impresionante. Impresionante. Ahí se ve bien. Miren lo que es. Bueno, Marce, no quiero ser yo el que comunique las malas noticias, pero estamos ahí al borde, así que quiero tu última pregunta o lo último que le pidas a los chicos ahí desde Berlín para que podamos despedirlos como se debe. Ay, bueno, escucha, quería ver si podíamos, que estaba el videíto, pues recién vi cuando pasó en las imágenes enteras cuando ellos se casaron. No, nada más yo pedir despedirme, pero preguntarles a ellos sobre esto que, sí, fue toda una historia de amor que tiene que ver con viajes y con una construcción como pareja, pero en pandemia decidieron casarse de alguna manera solos. ¿Cuánto amor, me imagino, que debe haber en ese momento para decir, bueno, me caso ahora y no espero un tiempo más cuando todo esto pase? Sobre eso te quería preguntar y ya con eso nos despedimos. Y sí, sí, la verdad que lo queríamos formalizar de alguna forma u otra y, bueno, dijimos, se nos ocurrió esa idea y, bueno, le dimos para adelante. Si quieren dar vuelta a la cámara, Seba, porque acá en Mendoza seguro quieren recibir tu saludo. A Sol no sé dónde la dejaste porque ya no la escuchamos. ¡Ahí está, Sol! No, no, está acá, está acá. Están pegaditos. Nada, saludarlos y que ustedes también le manden un beso a quien quieran. Gracias a todos, gracias a ustedes, al canal, a Marce y nada, saludos para nuestros familiares, nuestros amigos que seguro nos están viendo, ahí por YouTube también. Nuestra gente, tengo amigos en España que están viendo, así que saludos a todos. Muy bien. Seba, muchas gracias, chicos. Yo a Mendoza, a todos mis amigos y, bueno, a mi familia, ya que mi mamá es fanática toda. Bien. Le mandamos un beso, nombre de la madre, lo tenemos que preguntar porque es fanática. Marta, Marta, Marta. Marta, besos a Marta. Chau, 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 Marce. Desde toda la redacción. Perdón. Y nada, buenas tardes, que sigan muy bien, muy, muy bien. Chau. Bueno, muchas gracias, chicos, un beso grande. Chau, cuídense. Marce, gracias. Bueno, ahí pasaba esta historia de amor. Adiós, chicos. Chau, Marcelita. Marcela Navarro, desde Berlín, linda.